Cuando la gente lo pasa bien, yo lo paso bárbaro. Fiesto, man, como siempre, cada vez intentamos hacer lo mejor. Es nuestra manera de agradecerle a la gente. Es una felicidad enorme poder agradecer y compartirle a toda nuestra gente, a todos nuestros trabajadores, despedir el año y vamos por un mejor 2024. Tuvimos música, tuvimos premios, tuvimos sorteos, tuvimos fuego como siempre. Es una felicidad enorme. No faltó nada. Dejame agradecer al doctor Obando que me haya dejado ser parte de este festejo por los 41 años del hogar y un clima hermoso. Tuvimos la suerte de darle una alegría, de soltear los pasajes a Bariloche con esta vía y la verdad que ver en la cara a los que resultaron ganadores da mucha felicidad. Hemos comido rico, lo hemos pasado bien y hemos cerrado un festejo realmente hermoso. Gracias.